Buenas noches, Logroño. Bueno, estamos muy contentos de abrir esta velada y de despedirnos de Logroño para siempre. Un coche bomba estalla en Moscú, un supermercado arde en París. Tus labios brillan más muertas, tus ojos brillan sin llorar, arde la calle una vez más. Es la canto occidental. Como un berginero bajo el galoquín, comienza un nuevo carnaval. A ver, ya no tienes ni nadie, solo por ti. 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 Me susurraste cosas que... La nueva Roma es que cristal.